Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena en lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Retomamos lo que es las noticias y próximamente van a ver videos de curiosidades del rock y el metal y como siempre las entrevistas. No te olvides de visitar territoriorock.com para muchísimo contenido del rock y el metal. Así que mi nombre es Gustavo Alegre y sin más que decir, así comenzamos. Se viene la película de Lemmy Kilmeister. El legendario vocalista de Motorhead tendrá su propia película y su título simplemente será Lemmy. Se producirá el año que viene, así lo afirma HollywoodDanceDeathLanes.com El biopic será dirigido por Great Oliver, quien también trabajó en el documental publicado en 2010 a la figura de Lemmy, el cual también llamó de la misma forma Lemmy. My Clínica Romance anuncia primeras fechas de gira. Recientemente anunció que sus nuevas fechas, de la cual tiene por intención darles regreso a los escenarios, de momento tuvieron que moverse hasta finales del 2021 debido a las consecuencias de la pandemia. Y sus fechas de momento son las que ves en pantalla. Pausa el video para verlas todas. Se viene una película inspirada en Iron Maiden. La página Variety publicó que la empresa alemana M.Apple, si la pronuncié bien, ahí lo tienen en pantalla, se hizo con los derechos de la película titulada The Nights of the Beast. Según el medio, el film se ambientará en el año 2008 con dos adolescentes protagonistas que intentarán ver a la banda en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en medio de la gira Somewhere Back in Time. Y de momento no se tienen más detalles. Defton sacará nuevo álbum en septiembre. Sobre el sucesor del álbum Gore, el baterista de la banda Abe Tuningham, si lo pronuncié bien, comentó lo siguiente. Ya completamos todo. Esto lo dijo porque la grabación en Los Ángeles concluyó. Mientras que la mezcla en Seattle, ciudad residencia de Terry Day, quien volvió a producir algo de conjunto, dice que vería la luz durante el segundo semestre. Así que a los fanáticos de Defton a esperar. Rammstein está trabajando en nueva música. El baterista de la banda Christopher Schneider dio a conocer que la noticia de un posible nuevo material de los metaléreos industriales alemanes lo dijo, mejor dicho, durante una aparición el sábado 13 de junio en un podcast de radio llamado Rodeo Radio, que transmite en Radio Bob de Alemania. Y algunas de las palabras que dijo fue lo siguiente. Todavía tenemos muchas ideas por ahí. Tantas canciones sin terminar. Sumado a que afirmó que estuvieron juntos y plantearon la idea de hacer nueva música. A lo que también dijo, nos hemos encontrado y estamos trabajando en nuevas canciones. Queremos trabajar en las canciones, pero si esto se convertirá o no en un álbum, nadie lo sabe todavía. Así que a los fanáticos de Rammstein, a esperar. Si amas a Donald Trump y a la vez escuchas a System of a Down, eres un hipócrita, según Sir Stachian. El vocalista de System of a Down o Soat, Sir Stachian, o como quieran pronunciarlo, continúa pegándole duro a Donald Trump y sus seguidores. El músico utilizó su cuenta oficial en Instagram para publicar la letra de Timber, una de las primeras canciones de la banda, que en su escribillo dice, Queremos paz con misiles patriota. Pero lo curioso es lo que él manifiesta en imagen. Él dice, Una canción de las primeras etapas de System of a Down, un demo. Si amas esta canción o la tocas, y a la vez amas a Donald Trump, eres un hipócrita. Es un hecho simple, según afirma el vocalista. La canción fue escrita en los 90 y habla sobre la injusticia del gobierno estadounidense y en particular de la forma de actuar del sistema bipartidista del país. Documental de Flema sobre su experiencia de haber sido telonero de los Ramones en obras. El 30 de mayo de este año fue estrenado el documental de Flema Una noche con los Ramones, Estadios Obras 1995, material inédito, en su cuenta de YouTube titulada Flema TV. Si bien se sabe que varias bandas fueron soporte de Ramones cuando estuvieron acá en Argentina, bandas como Dominuto, Cadena Perpetua, Mal momento, doble fuerza, super uva. La noche del 4 de octubre fue el turno de Flema. Y en el documental cuentan como por ejemplo la pasaron bastante mal y bastante bien. Y las anécdotas que cuentan son realmente increíbles. El link se los dejo en la caja de descripción. Rage Against the Machine vuelve a las listas de venta, pero por las protestas de Estados Unidos. Sí, no por nuevo material, sino que, bueno, tras el asesinato de George Floyd, más de uno sabrá a manos de la policía de Minneapolis, continúa desencadenando protestas y manifestaciones en índole racial, por lo que las canciones de Rage Against the Machine vienen como anillo al dedo. Es por eso que nuevamente están en las listas de ventas de álbumes de sus contenidos. Hola, Territorio Rock. Soy Victoria y soy la cantora de Victoria Kay. Y esto fue un proyecto solo y formé la banda. Hola, Territorio Rock. Soy Sherry Vengeance. Soy la vocalista de Victoria Kay. Y me he participado de la banda hace un año porque amo la voz de Victoria. y la música es muy increíble. Y creo que te vas a encantar. Hey, Territorio Rock. Soy James Davies y soy la canora de Victoria Kay. También he estado en la banda por aproximadamente 12 meses. He joined a la primera performance supporting El Lady aquí en Melbourne, Australia. Y he joined la banda porque cuando he was shown Victoria's music reminded me a lot of my influences including bands like Nightwish, Opeth and El Lady. So that was pretty cool to support them first up. Hey Territorio Rock. My name is Marty and I play bass in the Victoria Kay band. I joined the band back in November last year. Sherry basically sent me a copy of the album and told me that I was looking for a bass player and then I heard it thought it was amazing and next thing you know we're shooting a couple music videos and we're rocking and rolling. It's been a good ride so far and I'm looking forward to playing some shows. Hey guys I'm Julia and I'm the lead guitarist of Victoria Kay I also joined the band around the same time as James actually and so that was about a year ago and our first show ever was Aluidi which was incredible it was actually one of the biggest shows I've ever played and I was just amazed by the reaction from the crowd and I love Victoria's music and yeah I'm just really happy to be part of the project y bien muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video te recuerdo que visites territoriorock.com para encontrarte con muchísimas más noticias y estas noticias también la vas a encontrar y con muchos más detalles como así las últimas bandas que hay dando vueltas las bandas standard de todo el mundo entrevistas curiosidades y muchísimas cosas más no te vayas de este video sin compartirlo compartir con un amigo nos ayudas muchísimo o con una amiga si dale botón de suscribir botón de like todas las cosas que ya sabes y si te gusta el terror el horror y cosas como esa te sugiero ver mi canal personal que se llama el justi en donde vas a encontrar mucho de esa temática y bien gente gracias mi nombre es Gustavo Alegre y nos veremos en siguientes videos bye bye